Hola, ¿qué tal? Amigos de JohnFly.com. Una vez más aquí reportándoles desde Roma, el Vaticano. El gusto de hacerlo y de tener la presencia aquí, gracias a Dios. Bien, ahora queremos platicarles un poco de lo que sucedió en esta audiencia que tuvo el Papa Francisco con los otros medios de comunicación. Llamados importantes a los medios de comunicación, pero también a la Iglesia en general. Por una parte, un llamado a los medios a comunicar la verdad y la belleza. Que lo ve como una de las principales vocaciones de los medios de comunicación. También él habló de un deber que visualiza una Iglesia pobre y para los pobres. Este mensaje tiene un gran significado porque seguramente habrá muchas cosas que hacer para que la Iglesia tenga esa visión del pobre y para los pobres. Que sin duda hay muchas instituciones de la Iglesia que tienen ese enfoque, pero en general a la Iglesia siempre se le ha criticado por un poco esa lejanía. Sin embargo, habrá que ver cuáles serán las acciones que tomará el Papa Francisco para cambiar esa imagen que se tiene de la Iglesia. Y bueno, en ese sentido, pues también hacer vivo el mensaje que él mismo está llamando. También nos platicó de manera anecdótica cómo fue que religió su nombre, Francisco, que efectivamente tiene alusión a la pobreza y a la paz. Él dijo que cuando estaba ya en el momento de la elección y cuando era evidente que ya iba a ser Papa, el Cardenal Humes, un amigo muy personal y queridísimo de él, lo abrazó y al oído le dijo que no se olvidara de los pobres. En ese momento en el cayó el 20, que bueno, efectivamente San Francisco de Asís sería su nombre. Bien amigos, me da mucho gusto estar una vez más con todos ustedes y seguiremos pendientes ahora de lo que será la emisa y de inicio del pontificado, de la cual reportaremos y tendremos mucha información muy valiosa y muy importante. Por último, déjenme platicarles. Estoy aquí en la Plaza de San Pedro, igual que en la ocasión anterior, pero con otra vista diferente. Por atrás van a ver una de las dos fuentes que hay en la Plaza de San Pedro. Van a ver también las columnas, la columnata de Bernini que se ve atrás y en medio hay un obelisco que si me muevo lo van a ver por ahí. Bien, seguiremos aquí y reportando para YoInfluyo.com, Fernando Sánchez. ¡Gracias!